Gracias, senadora Ávila. En consecuencia y debido a que el dictamen consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Tiene la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota para hablar a favor por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Con su venia, presidenta. Adelante. Senadoras y senadores, el presente dictamen armoniza el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas relativo al derecho de licencia de maternidad. Asimismo, propone incorporar que cuando un hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad que requiera atención médica hospitalaria, el descanso puede ser de ocho semanas posteriores al parto, presentando el certificado médico correspondiente. La idea del presente dictamen es sin lugar a dudas mejorar las condiciones laborales y el ejercicio de los derechos humanos del personal militar femenino. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un riesgo o peligro para su salud en relación con la gestación. Además de que gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán también dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. México ya es parte de tratados internacionales que buscan proteger y garantizar la igualdad de condiciones laborales de los distintos sectores en los que se desempeñan las mujeres como parte de un desarrollo integral. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos pronunciamos a favor del presente dictamen reconociendo de manera particular la aportación, la lealtad, la entrega, el compromiso de las Fuerzas Armadas y en particular el día de hoy del trabajo entregado y siempre presente de todas sus mujeres a lo largo y ancho del país. Como dice una mujer militar, Fernanda Ruiz, quiero la victoria de este gran final donde voy, porque donde voy sólo hay trompeta, toque de queda y un par de botas. Rencores no me guardes, mas si vuelvo algún día de verano vendré con mi sueño convertido en realidad, vendré con la alegría de ser una mujer militar para todas las mujeres de las Fuerzas Armadas. Este dictamen nos parece muy relevante y pedimos que nos acompañen a favor senadoras y senadores. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador.